Gracias. Gracias. Bueno, si no os importa, ya sabéis que soy un poco más informal en mis intervenciones, así que vamos a mojarlo. Y bueno, deciros que me hace especial ilusión estar aquí, sobre todo porque me permite ver los avances. Empecé con el tema de las tecnologías de las mujeres hace como 15 años. Recuerdo que en aquellos tiempos estábamos con el tema de las mujeres en red. Mi objetivo era conseguir que las organizaciones de mujeres entendieran lo importante que era tener páginas web y lo importante que era, digamos, tener una presencia en Internet. No conocíamos el concepto de identidad digital, que es muy reciente, pero ni tampoco teníamos mucha experiencia. En aquellos momentos, algunas pocas, ya incluíamos que esto tenía que avanzar y que era bastante imparable. Después fui descubriendo todo el tema del software libre. Luego, no creáis que os diganéis de ello. Fui descubriendo, después aparecieron los blogs. Los blogs fue súper interesante porque de pronto, y además especialmente para las mujeres, porque de pronto me implicó que todo el mundo podía tener autonomía para publicar. Ya no dependía de que yo decidiera o no publicar mujeres en red o en otros espacios, los contenidos, sino que de pronto y además sin presupuestos necesariamente, es decir, porque se puede construir un blog en los espacios gratuitos, de pronto cada persona tenía, tiene autonomía para cada persona, cada grupo, para poder estar en red y para poder compartir aquello que consideraba importante. Yo creo que este tema de los blogs fue especialmente significativo para las mujeres en los diferentes sectores profesionales. Estuvimos en una época con una compañera de Junión, estuvimos haciendo talleres a riesgo y siniestro para que las mujeres, por ejemplo, en la política, tuvieran su propio blog y pudieran explicar sus proyectos sin necesidad de depender de lo que eran los aparatos de comunicación de los partidos, por ejemplo, que siempre estaban controlados por chicos, ahora hay más mujeres que lideran, porque los parantes eran casi todos hombres, varones, y entonces era muy complicado saltarse, digamos, la barrera y conseguir la visibilización de estas mujeres en estos espacios. Seguramente en estos momentos todavía tenemos este reto, porque yo creo que las mujeres simplemente por socialización todavía pensamos que no es lo que nosotros pensamos, que nosotros creemos, porque nosotros todavía no es suficientemente importante, y entonces siempre cuando planteas, ¿por qué no tienes un blog?, ¿por qué no cuentas lo que piensas?, ¿por qué no intervienes?, pero si total tampoco es tan fundamental. Entonces creo que seguimos teniendo el reto en el tema de la comunicación y que nuestras alumnas y alumnos no sean hasta qué punto estarán en esa misma línea. Creo que este fin de semana, no, este fin de semana, el lunes por la mañana, estuve en la Universidad en Cáceres, en la Facultad de Educación, y me quedé súper sorprendida de ver que, bueno, pues a la hora del debate y las primeras que me tenían fueron las chicas, y las que tenían blogs eran las chicas, y de pronto, digamos que había, para mí fue un cambio total, porque cuando estoy dando charlas que no serían en espacios universitarios, y, pues, sobre todo, las organizaciones siempre les cuesta, pero cuando son reuniones mixtas, pues siempre acaban saliendo los chicos como los líderes de las opiniones, tienen sus espacios y también las chicas que estaban. Estaba haciendo así un abanico un poco histórico, luego llegaron las redes sociales, bueno, los blogs también son las redes sociales, que os voy a contar a vosotras, llegó el Facebook, llegó el Twitter, yo estoy bastante preocupada por el tema, la vez que las mujeres están mucho más en Facebook que en Twitter, cuando en Twitter es donde realmente se están manejando y liderando en estos momentos los espacios de opinión, es decir, yo creo que es Twitter quien está marcando muchas intervenciones políticas y sociales, y de alguna manera me preocupa el hecho de que de pronto, de nuevo, es decir, las mujeres nos quedamos atrás por aquello de que nos sentimos quizás más cómodas, sin duda, pues en esos espacios virtuales que se generan, pero en el que somos casi siempre las mismas, comentando las mismas, encontrándonos con las amigas, etcétera, etcétera, yo creo que es un poco endobámico y que, bueno, seguramente la educación tiene sentido porque puede trabajarse en grupo y puede funcionar, pero en lo que a mí me preocupa, digamos que sería en la faceta reactivista, porque además de periodista, feminista, socialista, pues digamos que noto que se produce un desperdicio energético, digamos que muchas veces no somos muy conscientes todavía de lo que significa estar en la red y de lo que significa, por ejemplo, yo tengo un montón de amigas de la universidad que todavía se pasan horas y horas preparando sus clases a las que van a asistir bien 30 personas y sin embargo, cuando les dices, escribo el texto, comparte esto, y él dice, es que no tengo tiempo, pero bueno, es decir, yo creo que hay unas dinámicas todavía en educación que tendrían que revisarse para poner en valor todo lo que significa el tema de las nuevas tecnologías, y todo lo que significa, pues este nuevo mundo, ¿no? El tema, por ejemplo, de las publicaciones, del valor de las publicaciones, ¿no? Yo creo que todavía pesa bastante más el tema de las publicaciones en papel que no digital, etc., etc. Pero bueno, todo esto era una introducción porque yo tenía pensado hablaros de otras cosas, ¿no? Y eso, de hecho, y seguramente además de todo esto que estoy hablando, ya lo sabéis, ¿no? Porque he visto el programa que tenéis durante todo el día, durante toda la jornada, y las personas que estáis aquí sois personas que ya tenéis experiencia, habéis reflexionado, estáis trabajando y tenéis, digamos, incluso resultados, ¿no?, con algunos aspectos en la tecnología. Así que yo pensaba que igual podía aportaros algo que me preocupa especialmente en estos momentos, que es el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Estoy dando vueltas estos días, pues estaba, en Mujeres en Red, en Mujeres en Red, en Mujeres en Red, hay un vídeo que está ahí colocado de manera permanente, en Cereo Moros, que habla de qué es el feminismo, de la vindicación, de por qué, de por qué estamos luchando, porque qué es lo que queremos, ¿no? Y entonces habla de que en realidad las mujeres no queremos lo masculino, queremos lo genéricamente humano. Y entonces habla de la importancia de la reivindicación de la ciudadanía para las mujeres, de las mujeres en la ciudadanía. Entonces, a mí me gustaría que cuando pensáramos en tecnología, es verdad que es muy importante pensar en las herramientas, pero es fundamental también pensar en derechos. Y entonces, de alguna manera, en el marco de trabajo inicial, tener claro que en la igualdad, estamos hablando de intentos de trabajo en igualdad, a varones y mujeres, tengamos claro que quizás en muchos aspectos estamos reivindicando esa ciudadanía digital para las mujeres que todavía no se ha logrado en igualdad, ¿no? Entonces me parecía, lo estoy empezando a trabajar, ¿no? Pero me parece un marco que me gusta, ¿no? Porque de pronto, efectivamente, en algunos casos, y las tecnologías ayudan a lograr espacios de visibilización que no necesariamente dependen del control de los varones, que dependen, que nos permiten mucha más autonomía. Es decir, podríamos hacer un paralelismo de cuáles serían las vindicaciones de la ciudadanía, yo que sé, desde ahorita de UMS hasta ahora, ¿no? Y nos podíamos plantear cuáles de esas vindicaciones tendríamos más fáciles en lo que sería la ciudadanía digital y cuáles se mantendrían como retos, ¿no? Lo planteaba así como... Pero sobre todo, la idea es esta. Es decir, en esta nueva Sociedad de la Información y la Comunicación tenemos el reto de que la ciudadanía digital, la e-ciudadanía de las mujeres no se quede atrás, ¿no? Yo creo que, como decía, las tecnologías favorecen especialmente a las mujeres, ¿no? Nos dan autonomía. Tenemos el ejemplo muy reciente, por ejemplo, de todas las revueltas, de todas las revoluciones en el mundo árabe, ¿no? En Túnez, en Egipto... En realidad, quienes empezaron las protestas fueron las mujeres utilizando las nuevas tecnologías. Las mujeres que no tienen, digamos, que tienen muchas dificultades para estar en los espacios físicos consiguen estar en los espacios digitales, en los espacios virtuales y además liderar, ¿no? Entonces, ese es un cambio que nos muestra cómo hay algunos elementos que son favorecedores. También hay elementos en contra, por supuesto, el tema de, quizás, el aislamiento de un hospital seguro, es decir, hay una parte negativa, pero yo creo que los elementos positivos de las tecnologías pesan, ¿no?, en estos momentos. Bueno, pues, primero, ¿qué pensemos en el concepto de la ciudadanía digital y las mujeres? Que, en realidad, de lo que estamos hablando no solamente son herramientas que nos pueden servir para muchas cosas, estamos hablando de derechos, estamos hablando de intervención social, estamos hablando de interactividad, de, digamos, de profundizar en la democracia, en la participación. Y que cuando estamos trabajando en nuestras aulas, pues, de manera concreta, pues, con determinados programas son incitando al profesorado o al alumnado a utilizar el tema de las tecnologías, es fundamental que tengamos en cuenta todo ese marco, es decir, que cuando logremos una interacción, cuando propongamos, no solamente que haya una relación, quizás, como la tradicional, pasiva de leer, sino que planteemos escenarios en los que haya esa interacción, de pronto, significa también la posibilidad de que estamos preparando y estamos apoyando a que esa interacción se pueda producir en los espacios, ¿no? Es decir, que creo que es interesante pensar en lo global, ¿no? Una de las cosas que a mí más me han interesado en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, si los comparo con otros medios de comunicación, sería el hecho de que, yo creo que solo por el uso de utilizar las empresas de Internet, las redes sociales, los blogs, ya te cambia la mente. Es decir, un periódico, la radio, la televisión, son, necesitan o, digamos, mantienen una posición muy pasiva, la relación con las personas, pero sin embargo, leer un documento, pues, digital, a través de Internet, leer un artículo de periódico, te facilita inmediatamente que lo puedas compartir, que también tienes que acostumbrarte a adiestrar la mente de otra manera, ¿no? Y solamente por eso ya genera un cambio que se está produciendo y que tiene muchas posibilidades por explotar, porque no somos conscientes, porque de alguna manera seguimos pensando y seguimos haciendo la traducción. Nuestros primeros intentos de estar en el mundo digital serían hacer lo mismo que hacemos en el mundo presencial y no es así. Es decir, el medio plantear nuevos escenarios y nuestros retos es imaginar esos nuevos escenarios, al menos plantearlos y experimentarlos para descubrir todo lo que nos puede llevar adelante. Bueno, si aplicáramos, digamos que podríamos pensar, volviendo a la idea de la ciudadanía digital, de cómo se está construyendo esa ciudadanía digital, aplicáramos la perspectiva de género, tendríamos que preguntarnos qué pasa con las mujeres en esa ciudadanía digital y hasta qué punto los e-ciudadanos tienen los mismos derechos de las e-ciudadanas. Y claramente la respuesta de entrada es que no. Es decir, que resulta que, bueno, hemos hablado de las brechas digitales de género, persisten a los problemas de conectividad aunque han disminuido. Hay brechas, efectivamente, en lo rural, pero de nuevo las mujeres siguen teniendo índices más bajos de conexión aunque en España se va igualando. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de la segunda brecha digital. Es decir, que tiene que ver no solamente con conectividad sino que tiene que ver con usos que damos a las herramientas de tecnología y con los tiempos que invertimos. Porque de pronto nos encontramos que muchos de los servicios están pensados para que sean, digamos, para que resuelvan temas que actualmente manejan los varones y hay bastantes menos servicios pensados para resolver temas, digamos, que socialmente manejan las mujeres. Entonces, eso sigue estando allí. Por supuesto, el tema de los tiempos y de las dobles y triples jornadas pesan mucho, ¿verdad, Irma? Yo llevo mucho tiempo intentando convencer ahí un malo en esto y es mi roca dura, pero seguimos avanzando. Tienes razón en algunas cosas, ¿eh? En estos últimos meses verás que me he acercado a una de mis posiciones. La innovación, bueno, pues la innovación está relacionada con el uso que vemos a estas herramientas tecnológicas. Mientras las mujeres, mayoritariamente las mujeres, tengamos el reto de superar esa segunda brecha digital, tendremos una desventaja en todo lo que significan procesos de innovación. Eso es grave y hay que tenerlo en cuenta. Os comentaba que, como he visto en los futuros de las mesas redondas que se van a plantear, me han animado mucho, ¿no? Es decir, que hay todo un trabajo detrás hecho para poder trabajar estos contenidos didácticos en la formación online. Quiere decir que sois mujeres experimentadas y que habéis dado al tema, así que por esto me permito hablaros más así de derechos y no de cuestiones, digamos, más técnicas. Pero yo creo que en estos momentos, es decir, el reto ya no sería conocer las herramientas, más o menos las manejamos, sino evitar respuestas al parque. Es decir, que quizás hace un tiempo nos planteábamos que, bueno, pues tenemos que aprender cómo funciona no sé qué programa, tenemos que saber hacer blogs, tenemos que manejarnos en Twitter. Bueno, en Twitter este argumento yo creo que lo conocemos menos, ¿no? Es decir, pero yo creo que en estos momentos el gran reto es el ser capaces de responder al para qué, ¿no? De hecho, estos días, bueno, yo estoy ahora preparado con un reportaje sobre el tema de qué pasa con los datos que subimos a la nube y cómo las empresas se verifican de esos datos y les quedan dos veces. Entonces, entrevisté hace poco a la hija de una amiga mía para ver cómo funcionaba la gente joven en esto de los datos. Y entonces, esta chica de 14 años, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú piensas qué datos pones en la red y tal? Y dice, no, es automático. Estamos tan acostumbrados a las que nos pregunten siempre determinados datos que ya directamente lo subimos. O sea, cuando tal, cuando tenemos que hacernos de alta, pues lo hacemos y ya está. Luego yo aluciné con la capacidad creativa que tenían, la manera de ingeniarse y las barreras. Por ejemplo, hay algunas redes sociales que tienen limitaciones de edad, ¿no? Y entonces, de pronto, les expulsan. Si descubren que alguien les más come, les expulsan. Entonces, esta chica me comentaba que tiene varias direcciones de correo electrónico para poder resolver las circunstancias en función de que les expulse de un lado. Entonces, lo tienen todo organizado, ¿no? Pero, digamos, lo tienen todo muy automatizado. Entonces, yo creo que uno de los retos... Entonces, y por el otro lado tenemos a un profesorado que tiene que aprender herramientas, que tiene que aprender a manejarse, que tiene que ver cómo gestiona este nuevo escenario, ¿no? Entonces, claro, es complicado, pero yo creo que, en este sentido, entre comillas, la autoestima del profesorado, en relación al tema de las tecnologías, tendría que basarse precisamente en el escenario del ballet. Quizás tienes más dificultades para manejar una herramienta, pero, sin embargo, tu reto es hacer reflexionar y trabajar con estos chicos y estas chicas el para qué, ¿no? Los diferentes usos, es decir, de alguna manera formarlos. Entonces, ahí yo valoro especialmente el tema de una... Yo creo que nunca ha sido una asignatura, pero que es una línea de trabajo imprescindible en estos momentos, que es el tema de la formación en comunicación. Formación en comunicación, que significa, por un lado, saber leer los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, digitales, pero, por otro lado, también significa saber gestionar esa capacidad individual de cada uno y cada una del derecho a participar en los espacios públicos y hacer varios suportes. Entonces, el trabajo que significa el crecimiento en ciudadanía, el apoyo en el crecimiento en ciudadanía a los niños y niñas, pues ayuda de nuevo en dos direcciones. Yo me acuerdo que con el tema de los blogs, por ejemplo, yo le insistía mucho a mi hija, tienes que saber hacer blogs, tienes que entrar. Y ella pasaba lógicamente hasta que un día descubrió que tenía un amigo que tenía un restaurante y tenía que promocionar los platos del restaurante, ¿no? Y entonces me viene y me dice, mamá, ¿cómo se hace un blog? Yo he pensado que iría bien para esto. Y yo me quedé súper alucinada al ver que, bueno, dije, mira, si hace así, 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 en media hora, sabía hacer blog. Entonces, normalmente, pues, para una persona que no se maneja en estos territorios, puede pasar dos, tres horas, incluso tres o cuatro días, ¿no? Pero, sin embargo, ella en media hora, ella conocía perfectamente las herramientas. Le faltaba el para qué y la motivación. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco la idea también en formación de tecnologías, de la formación de comunicación del profesorado, poniendo en valor la cabeza, las ideas. Digamos, haciendo perder... Las herramientas se pueden aprender en mis pas, pero lo que no se puede aprender, lo que necesita mucha maduración es la reflexión y la cabeza. Entonces, una buena combinación de esto es fundamental. Por ejemplo, formar al estudiantado en los temas de que las redes sociales sirven para muchas más cosas que no compartir lo personal y lo individual, toda la parte social. lo importante que es que tomen conciencia de que los datos... de que los datos íntimos, la parte de intimidad, hay que protegerlos, ¿no? Hay que buscar maneras para estar alerta en ese sentido, ¿no? Tecnología, sí, pero que sea tecnología sostenible. Yo creo que, de nuevo, tenemos que plantearnos el tema de que, bueno, pues está muy bien que tengamos máquinas, pero ¿qué máquinas necesitamos? Por ejemplo, hasta qué punto estamos usando y nos venden de manera sistemática un montón de máquinas con propiedades que no necesariamente vamos a usar, con potencias que no necesariamente vamos a usar. Vamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Y, por supuesto, con qué programas se utilizan estas máquinas, ¿no? Es decir, en estos momentos de crisis, sería bastante razonable que en las aulas, tal como se ha hecho en Andalucida o en Extremadura, se ajustará con el tema de su guardia. Es decir, el paquete de Office que se instala en los ordenadores, por ejemplo, es súper caro. Y, sin embargo, el Open Office es igual y es gratuita. Entonces, bueno, yo os voy a contar, porque yo creo que ya lo sabéis y lo controláis, pero me parece fundamental que desde la educación, que ha sido pionera efectivamente en algunas autonomías en esto, yo creo que esas experiencias serían muy interesante trasladarlas, ¿no? Y lo digo en un momento en el que parece que ha remitido, porque incluso en algunos gobiernos locales, en Extremadura, por ejemplo, ha cedido bastante en ese terreno, ¿no? Y hay un retroceso. Pero, afortunadamente, la propia dinámica de la vida hace que tengamos que volver a ello. Lo que sé, en estos momentos que todo el mundo habla de espionaje y de cómo, pues a través de, como Windows, perdón, como Microsoft o como Google, ha estado espiando al mundo mundial, pues para los gobiernos es todavía más importante reflexionar, hablando de aquí en tecnología sostenible, cuáles son los sistemas que tienen en sus ordenadores. Y, por tanto, conocer, que lo saben perfectamente, que si los ordenadores de los gobiernos están funcionando bajo Windows, significa automáticamente que Estados Unidos está teniendo acceso a todos los contenidos que se están incorporando en estas bases de datos. De hecho, Alemania, en este sentido, está cambiando todos los sistemas y está poniendo Linux en sus ordenadores, está instalando Linux en sus ordenadores, simplemente porque, digamos, un programa de software libre permite poder investigar el código y saber si al menos tiene código malicioso o elementos de espionaje insertados entre las funciones que supuestamente están haciendo los programas que nos prestan. Creo que es fundamental el aprovechamiento de recursos y entonces, y de ahí el tema del portal intercambia y de esos portales que efectivamente estamos avanzando, de hecho, en los ministerios está muy bien, muy bien, súper interesante. Hay que compartir máquinas, programas, contenidos y hay que pensar en las licencias. Y entonces, yo estoy en la línea que es bastante razonable de todo aquello que se ha hecho con dinero público, tiene que tener licencia pública. Entonces, creo que hemos reflexionado poco en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando hacemos portales, cuando hacemos contenidos, aunque es verdad que, de nuevo, hay un sector de educación que tiene muy claro el tema del uso de Creative Commons y el uso de licencias, digamos, para compartir y ya decidirse hasta qué punto comparte, pues nos queda todavía el reto de pensar en el tema de las licencias públicas. Y eso tendría que ser general eso. Vuelvo a insistir en estos momentos de crisis especiales. No voy a apoyar mucho más. Sí quería comentar uno de los temas que en estos momentos están sobre la mesa. Y es el tema, por ejemplo, de si las nuevas tecnologías, que ya no son todos los que las TIC, internet, las redes sociales, el WhatsApp, están fomentando o no el tema de la violencia de género. Es una cosa que estamos viendo estos días en los medios. Y yo ayer hacía un tuit que decía, bueno, si esto sirve para que, para ponerle atención que efectivamente hay un serio problema en la gente joven y que no es capaz de identificar lo que es la violencia de género, y bueno, pues que no es que persisten los modelos de desigualdad, y no parece que hayamos avanzado mucho, sino a veces lo he procedido. Eso es una realidad. Creo que es un error adjudicarlo al tema de que en estos momentos por WhatsApp te pueden controlar. Es decir, las herramientas son las que son, cada generación tiene sus herramientas, pero en realidad el reto es tener una formación y tener una base y de ahí el sentido del trabajo que estés haciendo vosotros. El tema de la coeducación, que es un tema que os voy a contar, no sé cuántos años lleváis en ello, debería ser más actual que nunca. Entonces, a mí me hubiera gustado ver cómo se hubiera puesto en primera línea el tema de, necesitamos más, mayor educación en igualdad, necesitamos trabajar con esos jóvenes y esas jóvenes, y a lo mejor incluso estas herramientas que usan de manera tan habitual pueden ayudarnos a trabajar en ello, ¿no? Démosle la vuelta a la historia porque es tan claro que, primero, no van a dejar de utilizarlo, ¿no? Pero además es que poner el acento en las herramientas de alguna manera nos bloquea, nos incapacita a nuestras posibilidades de reacción, ¿no? No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en estos momentos, pues es de formación profesional, ¿no? Pero los israelíes o Estados Unidos en algunas zonas de conflicto están identificando y están liquidando al grupo de los enemigos números unos simplemente por el hecho de que, como usan los teléfonos, con los satélites, pues les localizan rápidamente, por lo cual mandan un drone y uno menos, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un mundo así de... así de loco, así de nuevo, así de... yo qué sé, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero que con aspectos, algunos inevitables y otros controlables en función de nuestra gestión de estas herramientas y de lo que decidamos, ¿no? Entonces, creo que el reto en todos los trabajos que hagamos es ir pensando, ¿no? En el para qué, cuáles son las mejores fórmulas y sin renunciar a la tecnología, que es ahí donde me acerco a ti, ¿no? Creo que no se puede renunciar, pero, efectivamente, hay que hacerlo con cabeza. Es decir, en qué momentos sí, en qué momentos no. No se trata de no tener conexión, sino de poder gestionar a qué horas nos conectamos. Y, bueno, pues yo os invito a darle una vuelta a todo esto, pensando que, vale, que tenemos que desarrollar herramientas y contenidos, pero, sobre todo, que con ese desarrollo estamos creando y conformando una sociedad de la información y del conocimiento que va a marcar no solo nuestras vidas, sino las vidas de la gente a nuestro alrededor y la construcción de la ciudadanía en esa sociedad de la información y el conocimiento y que lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Y eso no siempre depende de los presupuestos y recursos. No es una cuestión de economía, que haces también, sino que es una cuestión de nuestra posición individual y colectiva en relación a determinados temas que están ahí y los que tenemos que tener. Toma la posición. Muchas gracias. Aplausos.